Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavision Noticias, la verdadera opinión. Continuamos trabajando desde casa para llevarles a todos ustedes los televidentes la mejor y más completa información de los hechos registrados en Neiva y el departamento del Huila. Hoy miércoles 5 de agosto del año 2020, estos son nuestros titulares. En el Huila, el equipo anticontrabando se reactivó con todos los protocolos de bioseguridad. Al parecer, Leonel Silva, un vendedor de calzado, quedó sin su motocicleta al ser señalado de realizar un hurto que según no cometió. La Mesa Departamental de Víctimas gestionó ayudas humanitarias con el objetivo de apoyar a esta población en medio de la crisis generada por el COVID-19. En Deportes, Harrison Henao, volante del Atlético Huila, compartió a través de sus redes sociales detalles del regreso del equipo a los entrenamientos. Al cierre, en la red, conozca las ventajas de la aplicación más utilizada en cuarentena TikTok. A continuación, les presentamos el reporte de COVID-19 en Colombia. Situación actual de COVID-19 en Colombia según el Ministerio de Salud. Casos confirmados, 345.714. Casos activos, 147.049. Muertes en Colombia, 11.624. Personas recuperadas, 186.317. Número de casos por departamento. En el Huila, 1.265. En el Putumayo, 1.259. En el Amazonas, 2.524. En el Caquetá, 1.839. En Baupés, 61. En Guaviare, 122. En Guainía, 14. En el Meta, 3.157. En Bogotá, 117.793. En Casanare, 389. En Bichada, 5. En Arauca, 251. En Boyacá, 1.305. En Santander, 5.087. En Norte de Santander, 3.299. En Cesar, 3.835. En el Magdalena, 7.549. En La Guajira, 2.434. En San Andrés y Providencia, 45. En el Atlántico, 55.663. En Bolívar, 19.548. En Sucre, 6.735. En Córdoba, 7.774. En Antioquia, 43.370. En Cundinamarca, 10.641. En Caldas, 1.111. En Rizaralda, 2.212. En Chocó, 3.103. En el Quindío, 447. En el Tolima, 3.203. En el Valle del Cauca, 28.611. En el Cauca, 2.328. Y en Nariño, 8.776 casos. Al cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad, contribuye a evitar la propagación del COVID-19. Con el fin de evitar la venta de productos de contrabando en el departamento del Huila, se reactivó el equipo anticontrabando con todos los protocolos de bioseguridad. El equipo operativo anticontrabando del Huila recibió por parte de la Federación de Departamentos una dotación de productos de bioseguridad que les permitirá desarrollar su labor y seguir garantizando la vida y salud de los consumidores. En virtud de la pandemia que estamos viviendo, COVID-19, y de acuerdo a todos los protocolos de bioseguridad exigidos a todos los colombianos, y en este caso específico al grupo operativo, estamos trayendo una dotación de elementos de protección personal. ¿Qué se está entregando específicamente? Mascarillas N95, tapabocas de tres pliegues, guantes, batas antifluido, alcohol, y también traemos algún elemento de material de apoyo donde le estamos dando una guía didáctica al personal que conforma el grupo operativo. Asimismo, la Federación de Departamentos le brindó una capacitación con el propósito de seguir avanzando en el mejoramiento de las acciones en la lucha de la erradicación del contrabando que afectan las finanzas de los empresarios, el recaudo de impuestos, la salud y la vida de los huilenses. Ya entramos a activar el equipo anticontrabando, que esperamos hacer una articulación con cada uno de los municipios y las entidades de control policial para podernos apoyar. Igualmente también estamos haciendo otras actividades para apoyo de lo que tiene que ver con las empresas de cerveza, con igualmente los que manejan coltabaco en el departamento, para poder articular las diferentes visitas, como también las capacitaciones que se le están dando a este equipo para que pueda salir a campo. De esta forma se reactivan estas acciones en el departamento. En lo corrido de este año, seis motocicletas de presuntos delincuentes han sido incineradas por parte de la comunidad, quien busca hacer justicia por su propia mano. Sin embargo, a Leonel Silva, un vendedor de calzado, lo dejaron sin su motocicleta tras haber sido señalado injustamente por un hurto que no cometió. El pasado 30 de julio, sobre el mediodía, estos videos comenzaron a hacerse virales tras circular por los diferentes grupos de Facebook y WhatsApp, dando cuenta de la captura de un presunto delincuente, quien minutos antes había hurtado un celular a una mujer a la altura del barrio Álamos Norte. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que al parecer se trató de una confusión por parte de la víctima, quien diez minutos después, junto a su padre, iniciaron la búsqueda del presunto ladrón y terminaron señalando como responsable a Leonel Enrique Silva Sandoval, un joven vendedor de calzado de marca en dos reconocidas tiendas de la ciudad, quien por cosas del destino había llegado a ese sector a comprar un paquete de bolsas transparentes para empacar calzado, las mismas bolsas que sujeta fuertemente en sus manos, mientras hombres furiosos lo sujetan del cuello, lo señalan e insultan, sin ni siquiera haber sido testigos presenciales del supuesto hurto a la joven, pero quienes guiados por la multitud aseguraban que este humilde trabajador era el responsable. Me dirigí a Los Pinos para comprar unas bolsas transparentes para empacar zapatos, que es lo que me dedico yo, vendedor. De ahí yo compré las bolsas y un señor en un carro vino tinto, me cerró, me estrelló. De una vez sin medir palabras, llegó y me cogió de acá el camibuso, me encuello y me dijo que yo era un ladrón. Entonces la comunidad salió diciendo que yo era un ladrón, me iban a linchar. Cuando me tuvieron ahí hasta que llegara la policía, dos sujetos me golpeaban, dos sujetos que son hermanos y ya sé que son hermanos, me golpeaban. En cuestión de segundos, una multitud de personas que pese a las medidas restrictivas por el COVID-19 empezaron a rodear a Leonardo. Las mismas personas que sin tapabocas y sin guardar distanciamiento empezaron a grabarlo y a golpearlo. Pero no contentos con agredirlo físicamente, dos hombres decidieron prenderle fuego a su motocicleta, su único medio de transporte que le permite llevar el sustento diario a su hogar. Uno procedió a cortarle la manguera de paso de gasolina y la moto comenzó a botar gasolina. La gente le decía a ellos que no quemaran la moto porque ahí no podían, porque ahí habían cilindros, bueno, había un coso de pollo, una cero de pollos que no quemaran eso ahí. Entonces ellos no hicieron caso y cuando llegaron la policía, uno de ellos procedió a pegarme y el otro procedió a quemar la moto. Ahí cuando estábamos, cuando la policía me tuvo, un agente me dijo de qué lo acusan. Yo le dije no, que me robó un celular. Entonces procedieron a esculcarme, a requisarme y tenía dos celulares, el de mi esposa y el mío. El policía me dijo cómo es la clave. Yo la desbloqueé porque eran míos, yo la desbloqueé. Entonces el policía fue y le preguntó a la muchacha qué celular era. La muchacha le dio otras características diferentes al mío. El policía dijo, él es inocente, no le peguen más, que él no es ladrón. Golpeado y con su motocicleta completamente incinerada, Leonel fue trasladado por uniformados de la policía metropolitana hasta el CAI del barrio Las Granjas, lugar a donde llegó la joven que lo señalaba junto a su papá. Me bajaron al CAI, no llegué a ningún lado sino al CAI. Allá llegaron los del carro, el señor del carro y procedieron a guardarme dentro del CAI por precauciones. Ahí dijeron que había sido una confusión, que no iban a poner demanda porque no tenían pruebas, no tenían nada. Y se fueron. Me soltaron, al instante me soltaron porque miraron todo mi pasado, todo, o sea, miraron y no tengo nada, no tengo niquiera una demanda por nada. Me soltaron, fui al hogar de los hechos, miré la moto, volví con el buzo rojo, supuestamente que yo era ladrón, volví al lugar de los hechos, pregunté, o sea, para que me iban a razón y nadie me dio razón. Le consultamos al coronel Carlos Carmona, subcomandante de la policía metropolitana, sobre este caso. Ese día del barrio Alamos Norte es conducido hasta el CAI Granjas una persona que estaba siendo acusada por la ciudadanía de haber cometido un ilícito. ¿Qué pudimos nosotros determinar? Que ese día la comunidad, tomando justicia por mano propia, lesionaron a esta persona, incineraron la motocicleta. Pero posteriormente, cuando la policía, esa persona de la situación, no encuentra los elementos suficientes para privar de la libertad de esta persona, entre otras cosas porque no existía, o sea, tuvieron de colocar un denuncio penal en contra de la persona que estaban señalando. Por su parte, este humilde trabajador le pide a la comunidad no dejarse llevar por lo que las demás personas digan sin haber presenciado o ser testigos de un hecho delincuencial, pues terminan dañándole la vida a una persona inocente. Mi imagen en ese momento está por el suelo, porque eso por internet, eso la transmitieron en vivo, o sea, mi imagen está por el suelo y yo quiero que aclare eso, yo soy un vendedor, yo soy una persona de bien, tengo mi esposa, tengo mi hijo, yo no tengo necesidad de robarle nada a nadie, es porque pago trabajo humildemente y pues necesito que me respondan, o sea, mi medio de transporte era mi moto, me la quemaron por una injusta razón, porque no hice nada, entonces lo único que quiero es que me respondan. De igual manera, Alpavisión Noticias conoció que la joven, quien firmó y colocó su huella en el libro de anotaciones del CAI del barrio Las Granjas, manifestando que Leonel no le había hurtado su celular y que todo se trató de una confusión, al día siguiente le instauró una denuncia por hurto ante la Fiscalía General de la Nación, donde relata los hechos. El día que ocurren los hechos no existe ninguna denuncia, ya dentro de la investigación nosotros logramos establecer que la persona que ese día, quien aparecía como víctima, se traslada nuevamente hasta la Fiscalía General de la Nación y ese día sí coloca efectivamente una denuncia por hurto en contra de este ciudadano. Denuncia que en ese momento pues está siendo instruida por la Fiscalía General de la Nación, precisamente para determinar las circunstancias que rodearon estos hechos y lograr esclarecer la situación. Finalmente, el Coronel Carmona invitó a la comunidad a abstenerse de tomar justicia por mano propia, pues usted podría terminar incurriendo en un delito. Si se actúa de manera apresurada y tomando las acciones por mano propia, apersonándose inclusive de casos que le corresponden a la ley, pues las personas también podrían incurrir en un delito, en este caso de las lesiones personales, el daño en bien ajeno. Esa es la razón por la cual nosotros le recomendamos a las personas especialmente dejar que las autoridades actúen, dejar que la Policía Nacional haga frente a estas situaciones y que sea la Fiscalía General de la Nación quien investigue estos casos y determine realmente si existió o no una falta a la ley penal. En medio de la cuarentena por la emergencia del COVID-19 desde la Mesa Departamental de Víctimas, en alianza con las administraciones locales, han gestionado ayudas para beneficiar a esta población. Con el propósito de apoyar a las víctimas del conflicto durante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, la Mesa Departamental de Víctimas y las administraciones locales solicitaron ayudas al Gobierno Nacional. Pudimos ingresar a 412 líderes defensores de derechos humanos y pues salieron beneficiados 259. De estos ya se están entregando, son giros. Desde el viernes se les están enviando a los territorios. De acá salieron de las 34 mesas, salieron 28 mesas del departamento. Igualmente lo hicimos con la unidad de víctimas. La unidad de víctimas nos dio unos cupos en los municipios donde más hay víctimas. Pitalito Garzón metimos a Yaguará, como uno de los municipios que casi nunca había recibido nada. Y Neiva. Asimismo lograron la entrega de los 259 mercados de la unidad para las víctimas y 168 mercados de la alcaldía de Neiva. De ese listado por medio de la unidad, 259 ayudas articuladas con la alcaldía. La alcaldía nos dio el sitio donde llegaron las ayudas humanitarias y el transporte y el acompañamiento de sus funcionarios para la entrega a estas víctimas del conflicto. También la alcaldía nos ayudó a atender 35 organizaciones de víctimas del municipio de Neiva, donde ayudamos a más o menos 168 víctimas de estas organizaciones con mercados. Entonces hemos venido haciendo un trabajo articulado con la gobernación. Nos ayudó a apoyar algunas organizaciones y mesas de víctimas también. Aún queda un gran porcentaje de la población víctima que no ha recibido ayudas. Por esa razón la mesa departamental solicita el apoyo de empresas o personas que puedan donar mercados. Última hora Neiva. Autoshop Cherolet cambió de ubicación. Visítanos en nuestra totalmente renovada sala de ventas en el Centro Comercial Unicentro. Ven, tenemos promociones por inauguración y fácil financiación. Centro Comercial Unicentro, primer piso local, 147. Visítanos y estrena 313-419-1997. Autoshop es Cherolet en Huila y Caquetá. Recuerden visitar nuestra página web www.alpavision.com.co y allí encontrarán las emisiones oficiales de Alpavision Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavision Noticias Neiva y a través de nuestro Instagram como Alpavision Noticias. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más información. Alpavision en sus 15 años está entregando cada dos meses una moto último modelo con documentos al día. Ya son tres motos entregadas y seguimos entregando más. Sorteo segundo grupo de finalistas 15 de agosto a las 10 de la mañana en Gózate el fin de semana. Gran sorteo final este 26 de agosto 10 de la mañana en vivo y en directo. Alpavision en sus 15 años está mejor que nunca. Cuídate y cuida a tu familia. La revista Medio Escrito de Alpavision encontrarás información institucional de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista orgullosamente obvita para que vean. Supercristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Supercristal Estilo y belleza para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava número 336 Visita Supercristal Y a partir de este momento llega toda la información deportiva con nuestra compañera Wendy Vaquero Wendy Adelante Hola ¿Qué tal? Mónica Buenas noches televidentes Bienvenidos a los deportes Alpavision Noticias El volante del Atlético Huila Harrison Henao habló con sus seguidores a través de las redes sociales también con los hinchas del club Auri Verde y tocó temas sobre el regreso a las competencias y los trabajos que realizaba antes de ser futbolista Desde temprana edad Harrison Henao se ha enfrentado a situaciones de vida que lo han llevado a retarse para salir avante fue papá en la adolescencia y al ver que su oportunidad en el fútbol no le llegaba decidió trabajar en diferentes oficios para conseguir el sustento para la familia Y decidí dejar de jugar fútbol dedicarme a trabajar en una empresa de plásticos y otra de piscinas y en las noches me dedicaba a jugar futbol sala estaba a punto de llegar al futbol sala profesional y el dueño del equipo de futbol sala profesional conoció a Mauricio Chichocerna el jugador de boca De ahí su vida dio un giro de 360 grados pues quedó como capitán del equipo del Chichocerna y un mes después ya vestía los colores del Once Caldas quedando campeón en ese semestre ahora en AO milita en el Atlético Huila con otra misión conseguir el ascenso decirles que estamos trabajando siempre durante la cuarentena estuvimos trabajando pensando solamente en el ascenso porque es el sueño de nosotros como jugadores también entonces esperamos poderles cumplir haremos todo lo posible todo lo que esté en nuestras manos y un poco más para darles esa alegría lo necesitamos apoyándonos desde la distancia pues por como se va a dar el torneo sin público pero siempre enviándonos muy buena energía porque créanme que esa buena energía hace que el balón pegue en el palo y entre el equipo continúa enfocado para cumplirle el sueño a los hinchas del club Auri Verde regresar a la máxima división del fútbol profesional colombiano Pitalito a través del Instituto de Cultura Deporte y Recreación felicitó al laboyano Harold Tejada luego de su participación en la ruta a Occitania con 20 puntos conseguidos en la clasificación de montaña y ocupando la casilla 45 de la general el laboyano Harold Tejada finalizó su participación en la ruta de Occitania que se cumplió en Francia durante cuatro días ahí el ciclista que corre para el Astana sirvió de gregario para Miguel Ángel López asimismo Harold se destacó entre los mejores ciclistas del país en participar en la carrera ocupando el segundo lugar en la clasificación de montaña de acuerdo a su destacada presentación el Instituto de Cultura Deporte y Recreación de Pitalito felicitó al deportista mediante su cuenta de Facebook usando el hashtag Orgullo Laboyano demostrando el agradecimiento y felicidad que siente su tierra natal El municipio del Pital cumplió con el primer campeonato de 21 pitaleños de corazón este evento se desarrolló de forma virtual Gracias a la pasión por el deporte y las herramientas digitales el municipio del Pital realizó el primer campeonato de 21 de forma virtual dejando los campeones en categoría infantil y libre En la categoría libre tenemos como el gran campeón a Brian Conde Valderrama en el segundo puesto tenemos a Brian Gómez Mora y en el tercer puesto tenemos a Carlos Trujillo y en la categoría infantil tenemos como gran campeón a Rubén Darío Suárez Valenzuela Los deportistas enviaron sus videos para la inscripción y los mejores en dominio del balón fueron seleccionados como finalistas Tenemos unos agradecimientos muy especiales a nuestro director Luis Francisco Rojas Castillo y a cada uno de nuestros colaboradores a Gerson Gómez y a Edwin Sarrias y también muy especialmente a cada uno de los deportistas que participaron con sus videos Muchas gracias a todos y recuerden quédense en casa Con eso el municipio del Pital pretende seguir trabajando para apoyar el deporte y la recreación de niños y jóvenes durante este periodo de cuarentena Hasta aquí llega toda la información deportiva vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos con más información de Neiva y del Huila Descarga completamente gratis la app de Alpavision Si tienes un dispositivo Android debes ingresar a la Play Store de tu dispositivo móvil en el buscador escribes Alpavision y descárgala Allí podrás ver las transmisiones del Canal 12 en vivo y en directo visualizar la revista Medio Escrito y todos los servicios que ofrecemos en Alpavision en su plataforma digital Asimismo podrás dar link y compartir nuestra transmisión en tus redes sociales Alpavision Alpavision que nunca cuídate y cuida a tu familia Super Cristal todo en cristalería losa aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios cortinería termos Super Cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra Calle Octava número 336 visita Super Cristal Gracias por continuar con nosotros aquí en Alpavision Noticias La Alcaldía de Neiva autorizó la reapertura del Templo Religioso Santa Marta ubicado en el barrio Villa Regina al oriente de la ciudad En cumplimiento al decreto 649 del 2020 la Alcaldía de Neiva autorizó el inicio y la reapertura del Templo Religioso Santa Marta ubicado en el barrio Villa Regina al oriente de la ciudad el cual por no cumplir con los protocolos de bioseguridad debió ser clausurado temporalmente el pasado 29 de julio luego adelantar los respectivos correctivos estipulados según la resolución 1120 del 3 de julio del 2020 del Ministerio de Salud y la Protección Social que permitieron establecer los planes pilotos de reapertura a los centros religiosos en la ciudad un grupo interadministrativo conformado por la Secretaría de Gobierno la Secretaría de Salud la Dirección de Justicia junto a la Secretaría de TICS y Competitividad notificaron al párroco de esta capilla la decisión de levantar la medida cautelar El obispo de la diócesis de Neiva Monseñor Freilán Casas destacó la decisión entregada por la Administración Municipal y recalcó la importancia de cumplir con todos y cada una de las normas para prevenir que se presenten contagios de COVID-19 Asimismo la Secretaría de Salud Lina María Rivas Duzán confirmó que esta reapertura es importante para los residentes de este importante sector de la ciudad que se deben comprometer a cumplir con las normas para el funcionamiento de este lugar religioso con la reapertura de esta parroquia se entrega un mensaje por parte de la Administración local en el deseo y compromiso por apoyar y la realización de actos litúrgicos en la ciudad cumpliendo con los protocolos de bioseguridad A continuación les presentamos los indicadores económicos Dólar 3.638 pesos con 22 centavos subió Euro 4.118 pesos con 39 centavos bajó Café 1 dólar con 48 centavos bajó Petróleo WTI 40 dólares con 94 centavos bajó Continúan las obras de recuperación de la malla vial en Neiva en el marco del programa Vías para la dignificación que adelanta la Administración Municipal Avanza la recuperación de la malla vial en Neiva actualmente se adelantan en el norte de la ciudad la Secretaría de Infraestructura ha dispuesto de cuadrillas en diferentes sectores para adelantar labores de reparcheo con formación de capas asfálticas instalación de sardineles y pavimentación sobre la carrera primera entre las calles 72 y 74 en la Comuna 1 se vienen desarrollando un trabajo de adecuación de la vía para habilitar una doble calzada que permitirá dinamizar la movilidad y el flujo peatonal en el sector así mismo se adelantan las proyecciones viales de la calle 64 donde se ha venido estructurando estudios y diseños al igual que las calles 48 y 70 entre otras para la realización y ejecución de estas obras se han dispuesto de aproximadamente 400 millones de pesos y se espera que en el mes de diciembre se entregue y habilite a la comunidad esta importante vía en el oriente de la ciudad en el sector de la entrada del barrio el tesoro realizaron el reparcheo de ese sector a continuación llega nuestra compañera Fado Andrea Acuña con la sección en la red hoy en la red hablaremos de la aplicación Tik Tok que se ha vuelto tan popular en esta cuarentena Tik Tok es una plataforma que tiene como fin compartir videos cortos en dispositivos móviles durante esta cuarentena se ha convertido en un medio de dispersión y entretenimiento que ha ayudado de alguna manera a sobrellevar el aislamiento de una forma divertida en los últimos meses esta aplicación ha superado el número de descargas a plataformas como Facebook e Instagram lo que la ha posicionado como una de las aplicaciones de mayor impacto mundial incluso a nivel local el abuelo Fito como se hace llamar el señor Rodolfo Velásquez se ha vuelto viral con sus divertidos videos en esta plataforma en el momento cuenta con más de un millón de suscriptores este carismático abuelito ha aprovechado esta plataforma para mostrar la gastronomía fiestas atuendos y otras cualidades que distinguen nuestra región y así enorgullecer la cultura huileña y tú al igual que el abuelo Fito ¿ya haces parte de TikTok? nos vemos la próxima semana con más videos virales gracias a todos ustedes los televidentes por acompañarnos en otra emisión más de Alpavision Noticias de las 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche síganos a través de nuestro canal de YouTube como Alpavision Noticias Neiva y a través de la señal en vivo de nuestra página web oficial asimismo los invitamos a descargar nuestra aplicación desde su Play Store como Alpavision HD Recuerden que somos el único canal de televisión por cable de la ciudad en Neiva y el Huila Alpavision Noticias la verdadera opinión no olviden lavarse frecuentemente las manos para evitar la propagación del COVID-19 y continuar cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad feliz noche para todos viviencia el Silicon Punch del sidor unión y la torque y laenzie desaparecer el una PEaye La necesidad lay la necesidad y la ometría la data